Hoy sí, hoy es el día, hoy me apetecía una carrera hardcore, algo un poquito de agresividad, hombre, que estamos en navidad y es todo muy bonito, mucha ñoñería, pero yo quiero algo de acción Y digo, pues ¿qué me voy a poner? Pues un derby destruction, ojo, que es derby, pero yo me lo tomo aquí con Madrid, ojo, uuuu Os habéis quedado locos, eh, con mi derrape, madre mía, el derrapa hombre me llaman Bueno, vamos allá, ¿en qué consiste esto? ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, pues en lo que acabáis de ver, básicamente es el típico circuito en ocho, a tomar por culo, madre mía Pero dejadme seguir, por favor, dejadme seguir, el típico circuito en ocho americano, que ahí están todos pinzaos, que se cruza y tienes que intentar sobrevivir y que los demás, pues se vayan a tomar por culo, chocándote tú, ¿sabes? Es así de fácil, y digo, ah, pues puede estar guay, ¿no? Y como habéis visto, es la primera vuelta y ha habido ya una sovanta de hostias ahí, que ha pillado hasta el tato Ojo, oye, pues será, será destruction derby de este, eh, pero vamos, yo me estoy flipando aquí con los derrames que estoy haciendo, ojo aquí, uuuu Vaya tela, uuu, eh, pues, pues está guay esto, eh, está guay Mira, aquí se ha quedado uno en medio, madre mía, me he librado, me he librado por poco Y a ver, este, este para mí, este para mí, le doy, le doy, le doy, hijo de perra, me ha esquivado, no pasa nada, no pasa nada Son cinco vueltas y podemos darle, vamos a la siguiente, vamos a la siguiente, en primera persona, este, se cruzan, se cruzan, vamos Ahora sí, ahora sí, no, no, las ruedas ¿Qué cojones? ¿Dónde estoy? Me he quedado atascado, no puede ser, no puede ser, es verdad, me he quedado atascado en las ruedas Hostia, tío, qué cutre, por favor Mira que sobrevivo a los, sobrevivo a los accidentes y me quedo encerrado en unas putas ruedas de mierda ¡Qué penoso soy! Hostia, reinicia, porque si no, bueno, recoloca el vehículo Pero con este motor, no sé yo si voy a poder seguir Hostia, qué cutre, tío, me he quedado atascado en las ruedas Por favor, qué bueno, qué voy último, ¿no? Bueno, penúltimo A ver, el que va adelante se llama Jorge Delgado Mira, un español, pues vamos a darle, vamos a reventarle el ojete Por español, y por llevar un coche molado ¡Mariquita! Vamos allá, vamos allá, un poquito se me va la mierda Pero, joder, es que con este motor, el coche no tiene fuerza para nada No, perdón, no es motor, es dirección Pero bueno, el motor tampoco va muy allá, ¿sabes? Pero bueno, la dirección sí que está bastante jodida Ojo, ojo, uff, uff Uff, derrapa en primera persona, ¿eh? Os quedáis, os quedáis locos, señores Pero bueno, eh, bueno, quería ganar la carrera y voy décimo La verdad es que no sé si voy último ¡Dios! ¡Dios! ¿Lo habéis visto, no? O sea, me ha planchado el techo Literalmente, se ha apoyado en mi techo para, para seguir Qué hijo de puta Madre mía, o sea Menos mal porque llega a ir un metro más bajo Y me pega el viaje de mi vida Pero bueno, solo me ha, solo me ha pisado el techo Me habrá hecho ahí un tatuaje y todo Con su rueda ¡No! ¡Mierda! ¡Cabrón! No, si voy a cruzar yo por aquí no le voy a dar a nadie Ya verás Yo que quiero dar a alguien en un cruce de estos Y ha mandado a mí A ver, bueno, uff, este Uff, este Casi me ha dado, casi me ha dado A ver, siguiente cruce Este es Aquí es donde Donde me ha Donde, bueno, donde me ha planchado el techo, literalmente No sé quién era, pero A ver, quiero sobrevivir No me deis, no me deis Eh, perfecto ¡Vamos allá! Vuelta 4 de 5 Y aquí están mis ruedas Que la verdad ha sido, creo, un momento bastante cutre del juego De quedarme atascado en ruedas Pero bueno O sea, es gracioso porque dices Estoy en un Destruction Derby Que es sobrevivir accidentes de coches Y dices Ah, sí, ¿y tú cómo acabaste? Pues me descalificaron por quedarme atascado en unas ruedas Y dices Ah, pues, pues vale Está la gente ahí dándose de hostias Y tú pierdes contra unas ruedas, ¿no? Muy bien, muy bien A este le doy Toma ya, te mueras Ojo, que aquí hay otro Muy bien Este es el delgado, ¿no? ¿Verdad? Jorge Ah, pues sí, mira, Jorge delgado Ah, pues que te jodan, Jorge delgado Y... Doble Accidente doble Vamos allá Voy noveno Otra vez A este le doy, a este le doy, a este le doy Toma Bueno Nah Ha sido un poco cutre Le quería dar yo y me han dado a mí también Pero bueno Estoy contento Ya le he dado a alguien en un cruce Por lo menos Mira, toma el pulgo de las ruedas Ahora me la juego Menos mal Me vuelvo a quedar atascado Y ya, vamos Lo más patético que haya visto en este juego Eh, lo dicho Vuelta 5 Creo que se acaba aquí, ¿no? Vuelta... Efectivamente Eh, nos vemos en el próximo vídeo, amiguetes Eh... Y nada Que si os gusta más Destruction Derby De este probando Porque es bastante entretenido Pero nunca vayáis por las ruedas Porque os puede pasar igual que a mí Adiós